Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Contadnos. Contadnos, ¿qué vamos a hacer hoy, Magali? Hay diferentes... Cuando yo vi las diferentes sesiones que hicieron, me dije, ok, quiero hacer eso. Así que cuando empiezo a visionar, a ver las sesiones, dijo que quería hacerlo, realmente. La experiencia le ha gustado. Y cuando decidí de hacer la démarche, j'ai demandé, en fait, a mi sistema qué es que quería trabajar. ¿Tu sistema? Yo. Yo. Y cuando tomé la iniciativa, cuando quiso reservar, se preguntó a ella misma qué quería trabajar o hacer su... Ella llama su sistema, su ser. Sí. Y, entonces, hay una sensación muy fuerte, desde hace mucho tiempo, que hay algo que me opresa, a nivel de mi espalda, a nivel de mis órganos, a nivel de mi base. Dice que desde mucho tiempo siente como una presión en su cuerpo. Específicamente habla de los hombros, de la parte de su panza. Ah, du côté gauche. Todo el lado izquierdo. Y. 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 ¿Quieres saber también lo que pasó a los seis años? Padecía de un tipo de gripe, algo muy liviano. Antes de esta gripe dice que tomaba aspirina, nunca le había pasado nada. Y este día sus padres la curaron también con aspirina porque tenía fiebre. Y hizo una, no sé realmente en español cómo se dice, un eudema de cuenque. ¿Sabes? Cuando tiene la garganta todo que se hincha, que te impide respirar y normalmente llega la muerte. Es algo muy grave. Sí, eudema de cuenque. Y claramente en mi energía y en mi forma de ser, hay una diferencia antes y después. Dice que en su manera de ser, como en su energía, dice que nunca se sintió igual comparativamente a antes de este problema. Ok. Y bueno, j'ai el sentimiento que todo es conectado en fait, pero... ¿Puedes ver si existe una origen esotérica? Quiero saber también si existe una origen esotérica a sus problemas de estrabismo, del ojo, cuando el ojo se desplaza, y de miopia. Miopia, miopia. Y un dernier aspect, ma mère en fait a une maladie psychique qui est bipolaire, quelque chose de cet ordre-là. Mais quelque chose de très fort, qui est lourd, et je voulais voir l'influence énergétique que ça avait encore sur moi et éventuellement m'en libérer. Dice que su mamá también sufre de bipolaridad, que ella siente como los efectos, las consecuencias de esta enfermedad y quiere liberarse de lazos energéticos si los hay con ella. Y la dernière chose, c'est que en ce moment, je sens que dans mon évolution, il y a comme un... je parle de plafond, comme quelque chose qui m'empêche en fait de pouvoir passer un cap. Toute la session, finalement, c'est dans... voilà, c'est dans cette idée-là. Dice que de manière générale, cette session se inscrive en un processus consciente, elle veut comme élevarse et sient toujours comme un techo, comme un techo de vidrio que le impide élevarse, passer à autre étape de sa evoluion. Voilà. Nada más. Muy bien. Dalí, ponte cómoda que empezamos. Ok. D'accord. C'est parti. Vous me voyez bien? Oui. Très bien. Parfait. Bien, ahora, voy a empezar primero con una inducción rápida y si no va a ser suficiente, sigo con una más larga. Ok. Donc, je vais commencer maintenant avec una inducción dite rapide. Et si cela ne funciona pas, nous continuerons avec une inducción longue. Ahora, solo voy a contar lentamente de 10 a 1 y tú, te relajas. Bien. Et maintenant, je vais compter lentamente de 10 a 1. Et la seule chose que je te demande, c'est de te détendre. Bien. 11 a 1. 11 a 1. 9 a 2. 8 a 6 a 8 a 9 a 1. 8 a 6. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. 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 a tres. Y mientras cuento vas a un recuerdo o a un sueño. Y mientras cuento vas te diriger hasta un sueño o un sueño. Cuento de uno a tres y vas a ir. Y mientras cuento de uno a tres y vas a ir. Uno. Dos. Tres. ¿Qué estás viendo Magali? ¿Qué ves Magali? No tengo seis años. Es la noche en la que tuví el oedema. Observa todo desde arriba, como fuera de tu cuerpo Observa la scène en dehors de tu cuerpo, en haut Busca una posición en el techo y me dices, ¿cuál has elegido? Busca una posición, al nivel del plafond, y dime, ¿cuál es la posición que has elegido? Había un bar con un techo y estoy sentada en el techo Muy bien, ¿y por qué te mueves tanto? ¿Por qué buces-tu autant? El recuerdo Dime cómo te estás moviendo Dime cómo te mueves en esta scène Me muevo del interior Bien, observa todo energéticamente, observa todo lo que los ojos físicos no pueden ver Observe ahora esta scène en un plan energético, observa todo lo que tus ojos físicos no pueden ver Dime lo que ves Y me diga lo que ves Y me diga lo que ves Veo filamentos Veo filamentos Que van todos vers mi cuerpo Tant fort Llegan hacia mi cuerpo de niña ¿De dónde llegan? ¿De dónde llegan? Los filamentos Magaly, ¿qué estás viendo? Hay algo que aparece, algo que está pasando a través de los cuerpos de mi familia que esté presente. ¿De dónde vienen estos lazos? ¿Dónde vienen estos fil, estos filaments? Pasan por sus cuerpos. ¿Pero de dónde vienen? Yo intento verlo. ¿Vienen afuera de tu habitación? ¿Est-ce que vienen? Creo que sí. Entonces sal de tu habitación y sigue estos hilos. Sorte de tu habitación y sigue estos fil, remonte a su origen. Ok. Se va en la tierra. Van hacia la tierra. Ya, pero ¿de dónde salen? ¿De dónde empiezan a salir? ¿De dónde empiezan a salir? ¿De dónde empiezan? ¿De dónde empiezan? ¿De dónde empiezan? Se van al interior de la tierra. Me llevan dentro de la tierra. Ok. Sigue en este recuerdo. Dime qué sucede. Continuyo ahora en el souvenir. Dime simplemente qué pasa. me falta el aire bien eso es normal porque estás viviendo aquella situación c'est normal tu es en train de revivre cette situation pero ahora mismo yo quiero que tu desconectes de las sensaciones solo quiero que observes visualmente contente toi d'observer, sois una observatrice yo voy a contar de uno a tres y a tres tu puedes respirar normalmente uno dos tres ya puedes respirar tranquilamente ¿qué tal respiras? ¿como es que tu respires? ¿como es que tu respires? c'est ok ok ahora sigues observando solo observando y me cuentas que sucede ahora sigues observando la escena, dime lo que ves hay una energía que llega hacia mi cuerpo ¿de dónde viene esta energía? ¿de dónde viene esta energía? ¿de donde entra? de a áfueras ¿al vez se acuerde a una zona? bien, ¿y entra en ti? ¿est-ce que esta energía quiere entrar en mi? ¿y logra entrar en ti? ¿es que ella parviene a entrar en toi? ¿Por dónde entra? ¿O entra-t-elle? Bien. ¿Y por qué lo autorizas a entrar? Observe la conversación subliminal entre tú y esa energía. Observe la comunicación subliminal que se establece entre tú y esa energía. Y me dices por qué lo dejas entrar. ¿Por qué lo dejas entrar? Quiero irme. ¿Dónde? De esta vida. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Quién quieres ir? Quiero volver a casa. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? Ayer. En otro lugar. ¿Y por qué viniste a la tierra? ¿Por qué vienes a la tierra? ¿Por qué vienes a la tierra? ¿Y entonces ahora por qué quieres ir? ¿Por qué quieres ir? ¿Porque no lo hago así? ¿Y entonces esta energía viene porque tú te quieres ir? ¿Porque tu quieres ir? Porque dejé el lugar. ¿Y entra en tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo quieres ir? ¿En qué parte de tu cuerpo quieres ir? ¿En mi vientre? ¿En el momento en el que te estoy hablando, 2017, esta energía todavía sigue contigo? ¿En qué parte de tu cuerpo estás? ¿En qué parte de tu cuerpo estás? Sí. ¿Es ella que te estaba procurando esta presión en los hombros y en el vientre? ¿Y por qué solo en la parte izquierda? ¿Por qué solo en la parte izquierda? Porque lo que me hace partir es la lourdez de mi madre. Porque lo que me hace irme es la pesadez de mi madre. Bueno, ok. No, 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 no. Ahora, no, 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 no. Ahora dile a esta energía, Magali, que salga de tu cuerpo y se presente delante de ti. Tu vas dire maintenant, Magali, a cette énergie dans ton corps de sortir de ton corps et de se présenter devant toi. Très bien. Dime de que parte de tu cuerpo sale. De quelle partie de ton corps sort-elle ? Comme ça. Bien. Quand elle sera complètement sortie, tu me le dis. Résiste. Que résiste, ne signifie rien. Depende seulement de ta volonté. Tout dépend uniquement de ta volonté, Magali. Donc, je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, elle est déjà hors de complet. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, cette énergie sera complètement sortie de ton corps. Elle est dehors. Elle est dehors. Oui. Elle est dehors. Si, elle est dehors. Elle est dehors. Perfecte. Alors, dis-moi. Con quelle forme se présente-t-elle ? Écailleuse. Con escamas. Con escamas. C'est-à-dire qu'elle se présente-t-elle ? Alors, comment est-elle le corps ? Est-ce que tu maniras dearespace ? En-quiens-midi du corps ? En-quiens-ONGS … C'est-à-dire passé partout. Telles-t-elle ? Bien. Qu'est-ce que tu es un corps ? ¿ upon-ACK ? Et à 4 à 6 ? Laurs d'une corps ? Si. Careuse, en-quiens-off ? La были source ? Bien. ¿Está en cuatro patas o en dos? ¿Util sur dos pies o cuatro pies? Dos. ¿Qué color es su cuerpo? ¿De qué color es su cuerpo? Verde con reflejo plateado. ¿Cómo es en la cara? ¿Cómo es su tête? Mache. Fea. ¿Se parece a una iguana? ¿Su tête es la de un iguano? No exactamente. ¿Cómo se llama esta entidad? ¿Cómo se llama esta entidad? Loro. ¿Me dejas hablar con Loro, Magali? ¿Me dejarías hablar con Loro, Magali? Sí. Si no quieres, no pasa nada. No hablo con él. Si no quieres hacerlo, no hablo con él. Sí, ok. Bien. Déjame con él. Léjame con él. ¿Loro, me oyes? ¿Es que tú me... Sí. ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Es que tú me conoces? Sí. ¿Dónde nos vimos? ¿O es que no nos hemos visto? Tros souvent. Demasiadas veces. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez? Ayer. ¿En qué sesión? ¿Durante qué sesión? ¿Aprimidí? De tarde. Bueno, y ahora cuéntame, ¿por qué estás con toda esta gente? Raconte-moi maintenant, ¿por qué es tú con todas estas personas? ¿Por qué es tú con todas estas personas? ¿Tengo hambre? ¿Sólo para comer? Simplemente para te nourrir. ¿Por qué me gusta? Me gusta. ¿Y cuánto tiempo llevas con Magali? ¿Depis combien de tiempo es tú con Magali? Ah, eh, ¿long tiempo? Mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando Magali se linchó la garganta? ¿Tu te souviens de cet épisode de gorge gonflée? Bien sûr. Claro. Dime, ¿por qué se linchó tanto la garganta? ¿Por qué esa gorge a tel tiempo gonflé? Elle a volado a se defender. ¿Quién se defiende? ¿De quién? ¿De ti? ¿De quién? ¿De tú? ¿Y tú por qué entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo es tú entré en ella? ¿Cómo lograste su autorización? ¿Cómo has tenido su autorización? ¿Ha abierto la puerta? ¿Por qué abrió la puerta? ¿Por qué ha te abierto la puerta? ¿Por qué? Porque él ha decidido de partir. Que ha decidido de irse. ¿Y luego al final por qué se quedó? ¿Por qué te arresté al final? Ah... ¿Es que eso no era su momento, mamá? No era el buen momento oportuno. Bueno, dime. ¿Sólo utilizas a Magali para alimentarte? ¿Utilizas tú solamente Magali para alimentarte? No. ¿Para qué más? ¿Por qué d'autres lo utilizas tú? Porque él me ha dejado la plaza. Me dejaron el lugar. ¿Quién te dejó el lugar? Quítale la plaza. Deja a su madre por comenzar. Su madre para empezar. ¿Y dónde se fue su madre? ¿O es su madre? ¿O es el partido? Ah... ¿O la bien no? La... La engañamos a la madre. ¿Y dónde está ahora su madre? ¿O es ahora su madre? ¿Dónde está? ¿O es él? Ah... ¿O la bien y su cuerpo? ¿Ocupamos su cuerpo? ¿También estáis con la madre? ¿Vos êtes igualmente con la madre? Sí. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Quince. ¿Quién es el jefe de los quince? ¿Quién es el jefe de los quince? El otro. El otro. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Roy. ¿Cómo? Roy. ¿Roy? Roy. Bueno, Roy. ¿Y en cuántos cuerpos estáis, los quince? ¿Dan combien de corps etes-vous, todos los quinze? Millie. Miles. Vale, ¿y cuántos sois en el cuerpo de Magali? ¿Combien etes-vous dans le corps de Magali? Deux. Dos. ¿Tú y quién más? ¿Tú y quién d'autre? Hoy. Hoy es tu jefe. Hoy es un jefe. Déjame hablar con él. Laisse-moi lui parler directement. Hoy, ¿me oyes? ¿Est-ce que tu m'entends, Hoy? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te me connais? ¿Por qué tú no te acuerdas de mí y tu subordinado sí? ¿Por qué es que tú no me conoces y tú subordinado sí? Porque yo no quiero te responder. No quiero contestarte. Ah, no quiero contestarme, pero ¿te acuerdas de mí? Pero ¿te acuerdas de mí? ¿Tú me conoces? Sí. ¿Dónde nos vimos? ¿Oye nos encontramos? ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Tú ocupas demasiado lugar? Pues, yo pienso lo mismo que tú. Yo pienso lo mismo que tú. Pero, al contrario, que tú ocupas demasiado lugar. Pero, al contrario, que tú ocupas demasiado lugar. Yo sé también otra cosa. Y yo sé otra cosa, igualmente. Que muy probablemente tú no sabes. Que tú no sé certainemente pas. Tú y tus subordinados estáis ahora mismo en alto peligro. Tú has sido subordonada en este momento, en grave danger. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes de qué peligro estoy hablando? ¿Sabes de qué peligro estoy hablando? Sí. Dímelo tú. ¿De qué peligro estoy hablando? ¿Qué peligro corres tú? Explíqueme. Vamos a faltar de energía. ¿Y esto no te preocupa? ¿No te preocupa? Tú y tú. Cállate. Te estoy hablando para que tengas esta información muy importante para ti. Je te parle simplemente para que tengas esta información muy importante para ti. Es mejor para ti que me contestes. C'est mieux que tú me respondes, dans ton intérés. ¿Esto no te preocupa? ¿Tu n'es pas preocupé par la situación? Yo no quiero contestarte. Bueno, si quieres, yo puedo hacer algo para que tú estés mejor y no tengas este riesgo. Si tú quieres, yo puedo hacer algo para que tú te sientes mejor y que tú no cuores ese riesgo. Hay dos opciones. O colaboras o no colaboras. Tú has dos opciones. Un, tú colaboras. Deux, tú no colaboras. Con una vas a estar mejor. Con la otra, peor. La primera opción, tú vas a estar mejor. La segunda, tu vas a estar mejor. Y no hay otras opciones. Y no hay otras opciones. Tú eliges. Tú choisis. Dime. Dime. ¿Quieres colaborar conmigo? ¿Quieres colaborar conmigo? Sí. Contesta. ¿Quieres colaborar conmigo? Responde. Responde. Sí. Bien. Tú sabes que interfiriendo con Magali estás sometido a su voluntad. Sabes que, en interférant con Magali estás sometido a su voluntad. Sí. Sabes que ahora, con esta sesión, ella toma conciencia de esta situación a nivel subliminal y puede cambiar su voluntad contra de ti. Sabes que, a través de esta sesión, su parte subliminal es en train de absorber las informaciones, de tomar conciencia de que tú se mueves según su voluntad. Y tú, en primer. Ella ha intentado me chasar. Ya intento casarme. No he entendido. Repites. Ya intento echarme. Bien. ¿Y por qué no te fuiste? ¿Por qué no estés no partida? Porque no sabía cómo hacer. No sabía cómo hacer. Bien. Si tú colaboras, te vas tú y te llevas contigo tus subordinados. Si no colaboras, lo va a hacer ella y para ti te va a costar más. Si tú colaboras, tú puedes ir tú y te llevas contigo. Y si tú no colaboras, es él quien te va a chacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Siempre te tienes que ir. De todas formas, tú vas a tener que ir. No tengo el choix. Tengo otra opción. ¿Cuál es la otra opción? No tengo otra opción. Bien. Antes de irte, quiero que contestes a mis preguntas. Antes de partir, yo deseo que respondas a mis preguntas. Ahora mismo eres prisionero de la voluntad de Magali. Por el momento, tú eres prisionero de la voluntad de Magali. Aunque tú te quieras ir ahora mismo, no puedes. Ella no quiere. Y aunque tú te quieras ir ahora mismo, no puedes. Ella te va a soltar cuando ella decide. Ella te liberará cuando ella le suéterá. Y tú estás obligada a contestarme. Y tú estás obligada a contestarme. Collabora y no hagas resistencia. Collabora. Ne fais pas de resistencia. Y nadie va a tener daño. Persona no será blessada. Bien. Ahora dime, aparte de alimentarte, ¿para qué la usabas a Magali? En dehors del hecho de alimentarte, ¿por qué usabas Magali? Para impedirla. Para impedirla de hacer qué? A hacer qué? A utilizar su poder. A usar su poder. De qué poder estás hablando? De qué poder estás hablando? Su poder creador. Su poder creador. ¿Y cómo lo usaste hasta ahora? ¿Cómo la has utilizado hasta ahora? No, no me sirve para que no me sirve. No, uso su propio poder para impedirme de usarlo también. ¿Has utilizado ella para procrear? La has utilizado para procrear. Sí. ¿Te referías a esto cuando hablabas del poder creador? ¿Cuándo hablabas del poder creador? ¿Estabas hablando de eso? Entre otros. Sí, por una parte. ¿Y por la otra? ¿Y por la otra parte? ¿De qué es lo que se ha hablado? ¿Y por la otra? ¿Qué es lo que se ha hablado? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha empiechados? ¿Tú intentaste fecundarla? Sí. ¿Y tú no has obtenido ninguna criatura de su parte? ¿Por qué nacieron muertos? Sí. Él ha encontrado la manera. ¿Cuál es esta manera? Que él ha hecho. Su muerto. Él ha cortado. ¿Vale? ¿Él es cómo os ha sentido? ¿Cuáles problemas le provocasteis? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué tipo de problema se ha provocado sobre ella? La impedimos de crecer en su evolución. Pues, utilizar el poder creador significa mucho, mucho más que procrear de esta forma. ¿Sabes cómo utilizarlo? No. Déjame con Magali. Déjame con Magali ahora. Desconecta totalmente. Desconecta completamente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansada? No. ¿Estás fatiguada? No. Bien. Ahora observa Roy. ¿Qué forma tiene Roy? Observe Roy. ¿Qué forma tiene Roy? Un poco más como una cara parecida a la de un crocodile. Y observa si él y su subordinado están conectados contigo a través de una tecnología. Observe si él y su subordinado están conectados contigo a través de una tecnología. Sí. ¿Me dices cómo ves la conexión con ellos? ¿Cómo ves esta conexión entre ellos y tú? ¿En mi corazón? Sí. Ya. ¿Solo en el corazón? Seulemente en el corazón. Es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Ya. Pero en tu cuerpo tienes otros puntos donde hay dispositivos tecnológicos. ¿Y a-t-il d'autres voies d'entrer a estos dispositivos en tu cuerpo? Sí. ¿Me dices dónde y cómo son? Tu me diras dónde y cómo son estos dispositivos. Hay uno en mi... el otro día me acuerdo. El órgano digestivo. El colon. El colon. No, bosón, bosón. Ah, la milza. Bueno, sí. Ok. ¿Y dónde más? O. O. Encore. Par... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Magali, observe en tu vientre. Dime si tienes algo allí. Observe maintenant ton ventre, Magali. Dis-moi si tu vois quelque chose. ¿Qué estáis en tu vientre? ¿Me dices lo que ves en tu vientre? Dime si tu vois dans ton ventre. ... ... ... ... ... ... ¿En qué zona de tu vientre están? Quelle zona de tu ventre se trouve-t-il? La colonne. Y observe el ADN de estas lombrices, estos gusanos, dime a que especie pertenecen. Observe el ADN de estos vers ahora y dime a que especie les appartiene. Gris. Grises. O sea, el ADN se parece al de algunos animales terrestres? Es que el ADN te hace pensar a celui de un animal terrestre? Una mantis religiosa. Una mantis religiosa. Y por qué están en tu colon? ¿Por qué están en tu colon? Si no te llega la información, da igual. Si la información no te parviene, no es grave. No sé. ¿Cuánto tiempo llevan estas mantises, estas lombrices allí? Depuis combien de temps ces vers sont a l'intérieur de toi? Un peu plus de 10 ans. Ah, c'était 10 años. ¿Y qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? ¿Nunca salen? ¿Y no salen? ¿O van saliendo? ¿O es que ellos salen poco a poco? No, por el momento, ellos restan. No, se quedan. ¿Por qué? ¿Por qué? Se reproducen. Se están reproduciendo. Vale, pero mientras se van reproduciendo salen las criaturas. ¿Y es que crean des criáturas de los virus reciben? ¿Parairement, a veces se repente salen? ¿Están égale? O sea se reproducen y salen. ¿Se reproducen y salen? Eso es? ¿Y todos se reproduciendo, a veces seän? Y a donde van los que salen? Se reproducen ayer. Se reproducen en otro lugar. En la tierra. Y estas lombrices en el colon, ¿cuáles problemas te han provocado en tu vida en la tierra? ¿Cuál tipo de problemas han provocado severos en tu colon? Mucho de fatiga. Tu consensio. Ok. Estas lombrices, estamantes, tienen una relación con la interferencia de loro y roi. ¿Cuál es esta relación? ¿Cuál es esta relación? Es como si no podía ocupar esta parte del cuerpo, así que el primero que se presenta puede entrar. ¿Quién es el jefe de esta operación de reproducción en el colon? ¿Quién es el jefe de esta operación de reproducción en el colon? En el colon. ¿Quién es el jefe de esta operación de reproducción en el colon? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma ha-t-il? Como un insecto. Un insecto. ¿A qué se parece más o menos? ¿A qué se parece más o menos? ¿A qué se parece más o menos? Como un... ¿Cómo se llama? Un... Un insecto. Un insecto. Un insecto. ¿Me dejas hablar con Liro? Sí. Estamos creando una colonia. Ya. ¿Pero por qué en el colon? ¿Y por qué en el colon? ¿Y por qué en el colon? Y a todos los desechos en los que tenemos. En esta parte hay todos los residuos, los desechos que necesitamos. ¿Y por qué necesitáis los desechos para reproducir? ¿Por qué necesitáis estos desechos para reproducir? Es nuestra comida. Ya. Pero digo, estáis comiendo muy mal. ¿No queréis comer mejor? ¿Y vos manges mal? ¿No quieres comer de una mejor manera? Hay otras partes de su cuerpo que no tienen desechos. ¿Son corps comprende otras partes, sin desechos? ¿Por qué no vais a esas otras partes? ¿Por qué no vais a esas otras partes? ¿Por qué no vas a esas otras partes? ¿Por qué? ¿Quién te lo ha impedido? ¿Quién te lo ha impedido? ¿Quién es ese que te lo ha impedido? ¿Quién te lo ha impedido? D'autres. Otros. ¿Los otros, cuáles? ¿Quién son esos otros? Los otros, los que la cuidan. O sea, los otros seres con los que he hablado antes. Los otros seres con los que he hablado antes. No. Y no te molestan esos seres con los que he hablado antes. ¿Y esos seres con los que he hablado antes, no te preocupes? Sí o no. Un poco. Ellos no te permiten comer mejor. ¿Y no te permiten comer mejor? En realidad, no sabíamos que podíamos comer mejor. Sí, podéis hacerlo, pero quiero saber si son ellos los que os han impedido comer mejor. ¿Y hay otros a parte de ellos? Sí. ¿Cuántos son? ¿Combien son-t-il? Cinco. ¿A qué especie pertenecen? ¿A quelle especie appartiene-t-il? Son bleu. Son azules. ¿Y en qué parte del cuerpo de Magali están? ¿En que parte del cuerpo de Magali son-t-il? A la derecha. ¿Fuera o adentro de su cuerpo? A l'intérieur o a l'extérieur de su cuerpo. A l'extérieur. Afuera. Bien. Dime. ¿Cómo te están saliendo estas colonias de lombrices que se están nutriendo de los desechos de Magali? ¿Cómo grandís? ¿Qué devienen ces etres que se nourrissent de ces déchets dans le colon de Magali? ¿Están saliendo bien? ¿Están saliendo bien? ¿Están saliendo bien? ¿Están saliendo bien o mal? ¿Están saliendo bien o mal? ¿Están saliendo bien o mal? ¿Están saliendo bien? ¿Están saliendo bien o mal? ¿Están saliendo bien o mal? solución. ¿Te están saliendo mal? ¿Por qué te están saliendo mal? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos da? ¿El otro no nos deja hacer lo que queremos? ¿Cómo nacen? ¿Cómo son estos seres que nacen? ¿Cómo se sienten? No llegan a salir del capullo. ¿Están todos muertos? Desechados. ¿O sea que ninguna conciencia, ninguna alma puede entrar dentro de estos cuerpos? No. ¿Dónde están estas almas que deben entrar en estos cuerpos? ¿O son estos hombres que deberían entrar en estos cuerpos? ¿Los esperan? En estado de espera. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentran este lugar? ¿Dónde esperan? ¿Dónde? En el sol. En el suelo. En el suelo. Bien, déjame ahora con Magali. Lézame con Magali, ahora. Magali. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Entoné. Sorprendida. Bien. Muy bien. Estás haciendo un buen trabajo. Ahora dime. ¿Estás viendo otros seres contigo, aparte estos reptiles y estos insectoides? ¿Voes-tu otros seres contigo, aparte estos reptiles y estos insectoides? Percibo la presencia de otras entidades. Bien. ¿Cuántas son estas entidades? ¿Cuántas son estas entidades? ¿Cuántas son estas entidades? Cinco. Bien. Diles a estos cinco que se presenten delante de ti. Tu vas a decir, maintenant, a estos entidades de se presenten devant toi. Cuando estén ahí delante de ti, avísame, por favor. Y cuando estén ahí delante de ti, dímele. Están. Bien. ¿Qué forma tienen estos cinco? ¿Cuál forma son estos cinco entres? Son un gran cráneo, alargado. ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo? Maigro. Flaco. ¿Están vestidos? No. ¿Tienen sexo? ¿Están un sexo? No. ¿El cuerpo se parece al del ser humano o no? Sí. ¿Cómo son en la cara? ¿Cómo son en la cara? ¿Quién es el jefe de los cinco? 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 ¿Me dejas hablar con él? ¿Me dejas hablar con él? ¿Me dejas hablar con él? ¿Lijón? ¿Me oyes? ¿Me entiendes? ¿Y hemos hablado antes los dos? ¿Es que ¿on se ha hablado todos los dos? No muy pronto. ¿A menudo? ¿Cuándo hablamos la última vez? ¿Cuándo se ha hablado la última vez? Ya no. Hace un año. ¿Y en qué ocasión? ¿Cuál? ¿Durant qué ocasión? Un hombre. ¿Yo estaba hablando a través de un hombre? ¿Yo hacía una sesión sobre un hombre? Sí. ¿Y quién nos dijimos? ¿Qué nos dijimos? ¿Qué nos dijimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos gusta ser vistos. ¿Y me enfadé contigo? ¿Pero por qué? ¿Me dijiste algo que me hizo enfadar? ¿Qué me dijiste? ¿Que hago lo que quiero? ¿Y cómo termino la sesión? ¿Cómo termino esta sesión? ¿Lo sabes? No me acuerdo, dime lo tú. No me acuerdo en realidad, dime lo tú. Cuando tú pases por ahí, nosotros debemos salir. Y ahora dime, ¿por qué estás con Magali? ¿Por qué estás con Magali ahora? ¿Por qué estás con Magali ahora? Desde unas generaciones. Bien, ¿por qué la seguís? ¿Por qué la suivez? Porque nos interesa. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué te interesa Magali? ¿Por qué? ¿Por qué Magali te interesa? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué queremos impedir? ¿Qué quieres impedir? Su evolución. Su evolución. Ok. ¿Has visto que también con Magali hay otros seres? Sí. ¿Y te molestan? ¿Y te molestan? ¿Y te interesa? ¿La contenir? ¿La contenir? ¿Mantenerla, contenirla? Bueno, déjame con ella. Laisse-moi avec elle. Magali, observe l'ADN de estos cinco seres y dime si perteneces a una especie que conoces. Observe maintenant l'ADN de ces cinq êtres. Est-ce que leur ADN appartient a une espèce que tu connais? Ça pourrait ressembler a des grilles, mais pas tout à fait pareil, en fait. Ils sont similares à des grilles, mais un peu différentes. Comment sont-ils connectés à toi? Dans mon cerveau. Et... Que réussissent-ils à faire à travers cette connexion? Voilà, comme s'ils se servaient de mon canal de perception. Les écoles se servaient de mon canal de perception pour communiquer. Tu, pourquoi leur as-tu permis d'être avec toi? Un pacte... Desconecté à un sentiment de culpabilité. Desconecté à un sentiment de culpabilité. O sea, entraron pour une culpa tuya? Ils sont entrés à travers une de tes culpabilités? Oui. Oui. Où est-ce que se formait cette culpabilité? Il y a très longtemps. C'est moi qui ne tiens pas. Qu'est-ce que c'est cette culpabilité? Raconte-moi, qu'est-ce que c'est que cette culpabilité? Une action qui a provoqué de la destruction? Une action qui a provoqué de la destruction? Bon, bon. C'est la que c'est la situation. Recoge cette culpabilité et tira-la hors de ton corps. Récupère cette culpabilité. Chasse-la de ton corps. OK. Quand tu l'auras fait, tu me le dis. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, Magalie? Que fais-tu, Magalie? J'enlève les endroits où cette énergie s'est inscrite. Je suis en train de prendre la énergie des lieux dans lesquels il s'est inscrite. Dites-moi comment tu le fais. Comment tu le prends? Je le décide. Je le décide. Quand tu l'auras fait, tu me dis. Quand tu te sauras débarrassée de cette culpabilité, tu dis. Ok, il y avait un dernier endroit encore. Voilà. OK. Bien. Dites-moi si tu te sientes sans culpabilité. Sens-tu encore de la culpabilité en toi? Non, c'est bon, c'est parti. Non, tout salio. Muy bien. Puis, ahora dime, est-ce que tous ces seres que te ont provocado en tu vida? Maintenant, dis-moi, qu'ont provoqué sur ta vie présente tous ces êtres? L'incapacité de pouvoir créer. L'incapacité de pouvoir créer. L'incapacité de pouvoir créer. Et à pouvoir créer ma vie aussi, créer avec mes mains, créer ma vie. De manière générale, créer ma vie et aussi créer avec mes mains. Tu quieres desconectar totalement de estos seres? Souhaites-tu de desconectar complètement d'eux? Oui. Bueno, ahora que sabes, conoces la situación, dile a cada uno de desconectar de ti. Tu ya no autorizas la conexión. Maintenant, tu vas leur dire à tous. Maintenant que tu souhaites qu'ils procèdent à cette déconnexion, tu ne veux plus d'eux. Qualquer implanté tiene que estar removido. Qualquer opération annulada. Tous les implants placés éventuellement dans ton corps doivent être retirés. Toutes les opérations réalisées sur ton corps doivent être annulées. Dime, qu'est-ce qui se passe? Et tu me dis ce qu'il se passe. J'ai le cœur qui s'est mis à battre fort. Le corazón empieza a latar muy fuerte. Tu me dis. Je suis mal à la tête. Tu me as doulé la cabeza. Dime, qu'est-ce qui se passe dans la cabeza? Que se passe-t-il dans ta tête? Il y avait comme des capsules. Bien, tu me sembles comme des capsules. Tout est dehors. Tout doit sortir. Dans mon épaule droite aussi, il y a... C'est comme des... Dans mon système nerveux. C'est pas dans mon système nerveux. Il y a quelque chose à droite, dans mon système nerveux. Tout est dehors. De l'air, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Oh, non, non. Dans mon système nerveux, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à droite. Dime tout. Conte-moi tout. Il y a quelque chose de visqueux, de sombre. Il y a quelque chose de visqueux. Magali, accélère le temps. C'est ton temps. Accélère le temps, Magali. Ce temps t'appartient. Ok. Observe tout ce processus accéléré. Ok, c'est bon. Et tu me racontes ce qu'il se passe. Ça s'allège. Tout se pone más liviano. Llega le moment que ya no tengas nada, ninguna interferencia. Arrive maintenant un moment où il n'y a plus rien dans ton corps. Plus aucune interférence. Ok, c'est la dernière chose. C'est dans ma colonne vertébrale. Ça se retire. La última cosa. Sale de ma colonne vertébrale. Ok. Bien. Ahora observe todo tu cuerpo, empezando desde la cabeza, llegando hasta el vientre. Dime que ves. Observe maintenant tout ton corps, du sommet de ton crâne, à ton ventre. Que vois-tu ? Des salmos. Vois-tu quelque chose ? Il y a juste encore quelque chose dans mon bassin du côté gauche. Si queda algo à la izquierda, en la zona de mi pelvis. Que queda allí ? Qu'est-ce qui le reste ? Qu'est-ce que le reste ? Quoi dire ? Une boule ? Una boule. Todo tiene que desaparecer. No debe disparar de tu cuerpo. Observa tus brazos y tus piernas también. Observe ahora tus brazos y tus jambes. En cuanto algo en mis pies, en mis coudes, en mis rodillas, en mis codos. Todo debe salir. Es en todas las articulaciones. Bien, cuando ves que no hay nada más en tu cuerpo, dímelo. Cuando no hay nada más en tu cuerpo, tú me lo dices. Bien, observa tu colon, dime cómo lo ves ahora. Observe tu colon. ¿Cómo lo ves ahora? Propio. Limpio. Muy bien. ¿Dónde están ahora los insectoides, los reptiloides y los otros seres de antes? Parti. Cefuera. Bien. ¿Dónde está tu madre? O es tu madre? Loin. Lejos. ¿Está conectada contigo de alguna manera? ¿Está conectada contigo de alguna manera? Lozal. Bien. Un poco en la zona del plexo solar. Bien. ¿Quieres cortada con esta conexión? Sobre la conexión, sí. Bien. Entonces, corta cualquier tipo de lazo con tu madre. Ahora, tú tú coupes. Te lo agarras. Puedes cortar con esta conexión. Todos los liens con tu madre. Genial. Genial. Perfecto. Ahora con estas nuevas condiciones, observa tu futuro. Con estas nuevas condiciones, observa ahora tu futuro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Je le sens. Lo siento. Siento la joie. Siento la alegría. Observa, con estas condiciones, observa el futuro. Tu futuro, tu futuro, de aquí a treinta años. Con estas nuevas condiciones, observa ahora tu futuro. Desde ahora hasta en treinta años. ¿Estás ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Madalí. Sí. Es muy agradable, en realidad. Es muy agradable, en realidad. Bueno, ahora vamos a darnos una vuelta por la ciudad. Vamos a ver cómo está la ciudad en treinta años. Vamos a ver la ciudad en treinta años. Busca una ciudad, cualquiera. Da igual. Trúve-toi, cherche-toi n'importe quelle ciudad que te plaide. No tienes límites en ambiente hipnótico. Tu n'as aucune limite dans l'ambiance hipnótico. Busca una ciudad. Cherche-toi une ville. Paris est bien. Paris. ¿Cómo es Paris en treinta años? ¿La tour Eiffel continuera d'exister? No. ¿Quién se va llevado? ¿Quién se les ha récupérées? ¿Dónde está la tour Eiffel? ¿Où es la tour Eiffel? No lo sé. ¿Y qué hay en el lugar de la tour Eiffel? ¿Qué es que hay en la plaza de la tour Eiffel? Hay árboles por toda parte. Vamos a ver. ¿En qué año estás, Magali? ¿En qué año te encuentras? 2130. 2130. Ah, 2130. Bueno, te has ido, ¿eh? Te has ido de mi viejos. Es loin. ¿Y por qué no está la tour Eiffel? ¿Por qué la tour Eiffel la disparu? Crea des interferences energétiques. Creaba interferencias energéticas. ¿Y cómo se han dado cuenta de eso? ¿Cómo se siente rendu compte? ¿Es que todo el mundo es devenu plus sensible? Porque la gente se pusieron más, cada vez más sensibles. ¿Y cuál era el objetivo de la tour Eiffel? ¿Cómo funciona la tour Eiffel? ¿Qué es que ha provoquésela? ¿Quién ha querido la tour Eiffel? ¿Quién ha querido de la tour Eiffel? Ah, como los que vimos anteriormente, los reptilianos. Los reptilianos quisieron la tour Eiffel. ¿Y por qué razones? ¿Por qué han construido esta tour Eiffel? ¿Quién ha querido o construido esta tour Eiffel? ¿Quién ha querido su objetivo, su objetivo? ¿Quién ha querido de las ondas en París? ¿Y había una función energética? ¿Quién ha querido esta función? ¿Quién ha querido esta función energética? ¿Polúe? ¿Hacer polución? ¿De qué tipo? ¿Quién tipo? ¿Vibratoires? ¿No tengo más fuerza? ¿Ya? ¿Vibratoires? ¿Las vibraciones? Bueno, ¿más o menos la misma función de las pirámides? ¿La misma función que las pirámides? ¿Y quién decidió quitarla? ¿Quién ha decidido la enlevar? ¿De qué tipo? Heu. Je vois des... des êtres grands. Très grands. Y os seres muy grandes. Estás cansada, Magali. Que tú te sens fatiguée. Non, étonnée. Sorprendida. Ok. ¿Dónde se va? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer en esta vida? ¿Eres hombre o mujer en esta vida? ¿Eres hombre? ¿Y cómo te vas a llamar? ¿Quién será tu nombre? Olivia ¿Cuántos años tienes en este momento que estás observando? ¿Quién es tu en este momento? ¿Cuánto es la vida media de un ser humano en esta época en donde estás ahora? ¿Cómo se caractérise la vie moyenne d'un individu que vivía a esta época-la? ¿Cómo se caractérise la vie moyenne de un individu que vivía a esta época-la? ¿Y a qué edad los seres humanos se jubilan? ¿A qué edad los seres humanos se jubilan? el mundo ha cambiado. Ya, ¿existe el dinero? ¿L'argent existe toujours? ¿Existen los coches? ¿Y voitures, cómo te llamas? Olivia. Olivia, ahora abre los ojos. Observa el lugar donde estás. Observe el lugar donde te encuentras. Dime qué estás viendo. ¿Qué ves? ¿Quiere que abra los ojos de esta persona? ¿Quieres que abres los ojos de esta persona? Quiero que abras los ojos físicos ahora mismo. Yo quiero que abres tus ojos ahora mismo. Muy bien. Ahora dime, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una pieza rectangular. Una pieza rectangular. Bien. Ahora observa a tu derecha, el objeto rojo. Observe, ahora a tu derecha, el objeto rojo. Dime si lo reconoces. ¿Est-ce que tu sabes lo que es? A tu derecha. La derecha. La droite. Hay un objeto rojo en la pared. Il y a un objet rouge sur le mur. ¿Sabes qué es? Est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai vu des hologrammes de ça, oui. ¿Y viste los hologrammes de esta persona? ¿Dónde los has visto? ¿Dónde los anales? Los registros. ¿Y sabes qué es? ¿Tú sais de quoi il s'agit? Sí. ¿Qué es? ¿De quoi s'agit-il? Un torre de metal. Una torre de metal. ¿Y cuál es la función de esta torre? ¿Qué es la función de esta torre? ¿Cuál es la función de esta torre? ¿Cuál es la función de esta torre? Empedía a la gente de crecer en conciencia. ¿Y ahora mismo dónde está esta torre en la tierra? Enlever mechanics. ¿Dónde están los restos reciclados? Observe ahora los objetos en tu habitación. ¿Dónde estás ahora? Uno cualquiera. Si quieres puedes levantarte un poco, sentarte. Dime si sabes qué son. ¿Las piedras? Olivia, ¿sabes dónde estás? ¿Dónde estás en el pasado? En la vida anterior. Estás en el pasado, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre la habitación de este pasado y la habitación de tu vida de Olivia? ¿Cuál es la diferencia entre esta chambre y la chambre del futuro, la de Olivia? No hay cuadrado aquí. ¿No hay cuadrado qué significa? Las piezas, las habitaciones, son redondas. ¿Por qué son redondas? ¿Por qué son tan ronda? Porque favorecen el vivo. ¿Favoricen qué? El vivo. Lo que vive. Lo que vive. Ok. Y ahora observa a la derecha, atrás de ti. Observe ahora a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Dónde la pared? Là où il y a le mur. ¿Ves qué hay? Abajo, casi en el suelo. Presque sur le sol. Hay una silla. ¿Sabes qué es una silla? Il y a une chaise. ¿Sabes qué es una chaise? Si quieres, levántate. Presque. Observe qué está pegado a la pared. ¿Qué es que esta collé contra el mur? ¿Ves aquel métal en vertical que está pegado a la pared? ¿Ves la cosa en métal, que está pegado al mur? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¿Sabes de qué es? ¿Jos en he visto en los registros? Si, ¿es visto o no? ¿Y en la vida de Olivia no existen? ¿Est-ce que ellos existen toujours, en la vida de Olivia? No, no. ¿Cómo son? ¿Cómo son-t-il? ¿Y para qué sirve? ¿Tú lo sabes? ¿A qué sirve-t-il? ¿Est-ce que tú lo sabes? ¿Est-ce que tú lo sabes? Para los cuerpos. Para poner los cuerpos. Para colocar a los cuerpos. Estoy hablando del objeto que estás viendo pegado a la pared, a tu derecha. ¿Para qué sirve? ¿Lo sabes? ¿Est-ce que tú sabes qué se hace? Para poner... Para colocar... ¿El cuerpo? No. Bueno. Y ahora, en la vida de Olivia, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene este objeto en la vida de Olivia? Los cuerpos no son pas lourdes. Los cuerpos no son tan pesados. ¿Y qué forma tienen estos objetos en la vida de Olivia? ¿Qué forma tienen estos objetos en la vida de Olivia? Bien. ¿Flocemos? Flotamos. Ahora, observe a tu izquierda. Observe a tu izquierda. Dime si puedes verme. Dis-moi si tu peux me voir. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te me conoces? ¿Te te souviens de mí? ¿Te acuerdas de mí? No pareces así. ¿Soy diferente ahora? ¿Yo soy diferente ahora? ¿Sí? Yo no parezco en forma. Tiene una forma diferente. ¿Y qué forma tengo en la vida de Olivia? ¿Cuál es la forma que tengo en la vida de Olivia? No es más sutil. Somos más sutiles. Ok, ahora cierra los ojos. Ferme tus ojos ahora. Ahora vuelve al momento presente de donde estoy hablando, el 2017. Desconecta de todo y de todos. Vuelve, vuelve a la vida de Magali. Totalmente desconectada de todo y de todos. Completamente desconectada de todo y de todos. Magali, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Amusas. Me siento divertido, es divertido. Pues ahora Magali, abre los ojos. Obre tus ojos. Observa tu derecha en la pared. Observa tu derecha en la pared. ¿Me sabes decir qué es aquel objeto que está ahí en la pared? Es una pared. Una silla. Vale, es que yo entendía el otro, lo que está detrás de la silla. Había hablé de el otro, lo que está detrás de la silla. Había hablado del otro, lo que está detrás de la silla. Oh, claro. Ah, un radiador. Un radiador. ¿Y te acuerdas cómo lo viste en la vida de Olivia? ¿Te acuerdas cómo lo viste en la vida de Olivia? ¿Te acuerdas de cómo lo viste en la vida de Olivia? Je creo que ella entendía que era la pared. ¿Ha entendido que se trataba de la silla ella? Sí, sí. Sí, sí. Lo había entendido eso. Ya había pas de radiador. ¿No había un radiador? Ya, me lo imaginaba. Me lo imaginaba totalmente. No podía verlo en la pared. No podía verlo. Ya, ya. Esas han sido muy interesantes. Sí. Absolutamente. Vuelve a cerrar los ojos. Tienes tus ojos, ahora. Ahora voy a contar de uno a tres. Y ahora voy a contar de uno a tres. Y ahora voy a contar de uno a tres. Mientras cuento tu cuerpo se va poner ligero, se va despertar. Y ahora voy a contar de uno a tres. Y ahora voy a contar de uno a tres. Uno. Sientes tu cuerpo que se relaja, que se pone ligero cada vez más. Y tú sientes tu cuerpo que vuelve liger. De más en más liger. Ahora eres libre y ligera. Y ahora tú eres libre, léger. Dos. Sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo. Y tú sientes una sensación de bienestar que parcoura todo tu cuerpo. Te sientes muy bien, tranquila, relajada y feliz. Y tú te sientes muy bien, tú te sientes una sensación de bienestar, tranquila, feliz. Tres. Abre los ojos. Obre tus ojos. Buenos días. Coucú. ¿Cómo te sientes físicamente, Magali? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Liberé? ¿Liberada? ¿Estado de ánimo? ¿Ton état de espíritu? Muy bueno. ¿Qué te acuerdas de la sesión? ¿De qué te recuerdas de esta sesión? Casi todo, creo. De todo, casi. ¿Cómo era estar en el futuro? ¿Cómo era estar en el futuro? Muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Bueno, Magali. Una otra vida. Otra cosa. Magali, ¿tú quieres que se ponga en internet esta sesión? ¿Quieres que esta sesión sea publicada? Sí, es ok. Sí, sí. Si puede ayudar a otras personas como las sesiones que yo he visto antes. ¿Quieres decir algo antes que corte la grabación? Gracias. ¿Quieres decir algo antes que corte la grabación? ¿Habías estado en hipnosis alguna vez? ¿Estas tú ya entré en hipnose antes? Sí. ¿Puedes decir qué se siente al estar en hipnosis? ¿Quieres compartir con los otros lo que se siente en hipnosis? Por mi experiencia, una parte de mí ha sido presente, consciente de lo que se pasó y en el mismo tiempo todo se pasa al lado de mí. Lo que siente ella es que una parte queda consciente, queda presente, pero otra parte está trabajando como más afuera. Bueno, esta es corto la grabación, quédate online Magali. Ok. Je coupe l'enregistrement, reste en línea.